Sobrevivo de pura ansiedad Tengo un nudo en la garganta Y es que no te dejo de pensar Y si veo a tu mamá Yo le pregunto por ti A ver si ya tienes a alguien Alguien que te haga feliz Un mamón chiquitito quería volar Probaba y probaba y no podía volar Una vez su amiga lo quiso ayudar Y de un quinto piso lo hizo saltar ¿Y qué pasó? Yo tengo una yaquesita que quise mucho en Sonora Y cuando ella baila cumbia El que la ve se enamora Yo tengo una yaquesita que quise mucho en Sonora Por eso amé que sin tus besos Hoy te quiero que me ha olvidado Cada trago me acuerdo de ti Por eso Cuando apenas era un chamaquito Mi mamá me decía Mira hijito Un amor Prontas encontrar Le pregunto Le pregunto ¿Cómo te atreves a volver? Y a darle vida a lo que estaba muerto La soledad me había tratado bien Y no eres quien para exigir derechos Te amo tanto Tanto que me siento tonto Tonto pues me duele tanto Cuando tú no estás ¿Cómo te atreves a volver? No Descríbete Gracias.